¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Cantos! ¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Los manos subidas! ¡Vamos a darle fuerte aplauso junto a mis amigos! ¡Qué tal! ¡Sinan, poquito! ¡Gracias por participar! ¡Ok, nos levantamos unidas! Vamos a retirar la chica. Y ahora os invito a que seamos. Todos atrapados a la vez que se mueven. Vamos a aplaudir. Y ahora os invito a que seamos. Voy a dar aplausos a las amigas de cine participando, ¿ok? Ahora participo, vamos a sentar. Vamos a meter, perdón. Vamos a meter. Listo, no levantamos, vamos a meter. Vamos a meter una silla. Vamos a meter una silla. De este lado. Abre. Listo. Y ahora somos todos los aplaudidores. Todos los aplaudidores. Vamos a meter. Todos los aplaudidores. Todos los aplaudidores. Y rubiamos los aplaudidores. Vamos a meter una silla. Y nos encontramos. Ahora sí, estamos listos. Una, dos participantes. No pueden encontrar la silla, amiguitas. Listo. Una, dos, tres. Estirando todos los aplaudidores. Muestras amigas. Las unidas las podemos cerrar. Así está. Listo. 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 Vamos a dar a los premios. Vamos a dar a los premios para este fuerte aplauso. Estirando todos los aplaudidores. Por ese lado pueden tomar un obsequio. Listo. Es que gusten cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estirando. Ok. Listo. Ahí está perfecto. Vamos rápidamente a sentar. Y ahora sí vamos a invitar a mamá para que vengan a todos nosotros. Vamos.